Para que usted se pueda mover más para el baile. Y salía volando ahí. Dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete. Diez y nueve y diez. ¿Qué hora es? Dice dos minutos. Dígame la hora. La tres veinte. Me pasé. Hice cuatro minutos. Vamos con el otro. Hice cuatro minutos en este. Y ahora para donde va? Vamos ahora a este. Yo le voy a ayudar. Para que me logre. Ahí está. Vamos con este. Este es para levantarse. Mira como mis patas son cortas. Tocale así. Mira como se vea. Hey hombre. Dale porque no saliste conmigo. No sale mi video. Hay que hacer ejercicio. Miren este es bueno para la espalda. Ya la pide. Miren la Crisia. Miren la Crisia. Miren pero la Crisia no deja su plato de comida. ¿Cómo es? Deja. Muy fuerte. Le dolió el toro más. Es que este es para mantener. El ejercicio al mismo tiempo. La idea de este es sostener en el aire. Esto de aquí vea. Porque si usted lo deja ir vea. Duele. No dejar que llegue. Ajá vea. Es para tener esto. De resistencia en este de aquí vea. Vea. Ella te pone chiva. Ya en esto. A ver. Pero aquí te ejercitan. Sí. ¿Qué ejercita? La pared de la cintura. Páez también aprende a bailar. Pues viejo le digo yo. Que para poder tener verdad. Ey no hombre miren. Pónganme la cámara para que salga Adane. Y miren como se vea. Aquí estoy vea. Don José. Ya voy ahorita. Ahí me va a ayudar Don José. Para que vean a Adane también. Él me va siguiendo. A esta miren. De ahí voy. Solo yo le vuelto para ahí. Porque está frontal. Ajá. Ah frontal a la tienda. Sí porque para ahí. Vaya ahí ahí. Ajá ahí ahí. Ahí déjalo. Ahí nos vemos todos. Miren ahí. Vaya Erick. Puente hacer algo ahí vea. Vaya miren. Este es uno de los ejercicios que más le gustan hacer. Que tiene. Nunca dejemos saber eso. Este es para esto miren Cristian. Es para esto y es para los tuits. Le hacen a uno aquí. Ah pero. ¿Hasta mi tuits? Ah pues ya se lo ha quitado. Pero la vas a recomejar a la tienda. Vea y tiene que tener recta así de la espalda. Vuela usted cansa. Vaya vea yo hice cuatro minutos ahí. ¿Cuatro minutos? Sí. Cuatro minutos y ahí me he pasado a este. Tienes que pasar en todas las máquinas. Ahí sí te voy a creer. Ahí sí te voy a creer. El Erick que venga a hacer ejercicio también. Hola Erick. Venite vos allí. Vení a hacer ejercicio solo en mi casa. Ay hijo de la casa. Voy. El turcero va a hacer ejercicio. El turcero va a hacer ejercicio. El turcero venga a hacer ejercicio. No, usted no sabe que es único. ¿Qué hora es don José? Usted sabe lo que hay. No sabe que es único. No, no es un protocolo. Ah vaya ya ha terminado un equipo. Dos minutos ya cansa. Ahora marca el estamiento de otro. No tengo nada. Uh. ¿Me paseo donde no era? No, no, por nada. Esta la vas a dejar de último. Allá vamos a irnos. Ahí está ocupada. Vamos, venga. Queda en este. Vamos a hacer ahorita. Va por el turcero. Se ve. No, no se puede. Yo te iba a usar. Vamos. Vamos. A ver si quiero lo a este. Bueno, dale por los lados. No, ven. No, corre ningún peligro. Cambio y fuera. No, que no. Ahí está. Miren, miren. Miren al bachillero. No, usted puede. Dele más a la cintura. Dele, dele, dele. Esto hacia dos lados. Así que José Luis. Tenga envidia. Como que está en la gelba. Está enseñándose ahí. Miren, ve con todo el turcero. ¿Cuál es aquel? ¿Cómo vas a meter de baile? Ajá, que le hagas al filo de cojo. Ay, cabal. Ve esto. Ay, ya ve. Ya se acortó el turcero. La agarra con el turcero con todo. Miren, la caprichosa de ella. No, miren ella. El ejercicio que está haciendo. El ejercicio de ella es comer. Miren el ejercicio de la caprichosa. Bien rico. Más que van a ser gemelos. Prefiero que me duela la muela y no las piernas. No, vamos dulcero. Entonces de la muela. Si puede, dulcero, miren. Y uno y dos y tres y cuatro, cuatro minutos tiene que hacer eso. Cambio, hijo. Y a ver para qué servirá. Nada. Aquí le queda a ver la copa. La que sabe de todo esto es la minicupe. Hagamos una teletón para que le compremos una máquina. De correa la misma. Ah, cabal. Una máquina, dos pesas. Sí, en serio. Necesito una máquina. Con una bicicleta me conformo. Ahí en el shopping de la usada. A ver si en el shopping se vayan a cien dólares. Daniel quiere echar pompas allá. Y yo quiero bajar el touch. Por eso estoy aquí. Ajá, eso es para las piernas. Miren, aquí estoy aquí. Voy a lograr. A ver, espoder. Yo algún día voy a lograr bajar esta panza. Que es la que más cuesta. Y yo no sé, porque estoy trabajando. Lo demás, la panza se me está recogiendo hacia adelante. Ajá, porque es como se me agudea todo esto y se me recoge así. Entonces me dicen que por eso, por último, tengo que hacer bastantes gimnasios. Ah, abdominales. Ajá, las sentadillas. Miren, miren este bien, tío. Están haciendo milas. Están haciendo sentadillas ahí, ¿qué haces? Y esto es para todas las panzas. Y para los fruteros. Para todas las panzas y para los fruteros. Para todas las panzas y para los fruteros. Tienes que mantener en el aire, ¿no? Sí, por caminar. Ya uno ya calentado, ya puede uno ya ir a trotar ahí, ¿a qué o qué? Pero así, arriba. ¿Y si ya no? No, no, porque le da calambre a uno y ahí no más queda uno. Y por último, le vamos a echar una bailada. Ah, entonces la próxima semana que usted va a tener esa competencia, primero va a venir aquí a ejercitarse. Ah, sí, yo me voy a venir antes para venir a hacer calentamiento. Este que sea el punto de partida de aquí. Ajá, que aquí sea mejor el punto de partida, pero ahí abajo tiene que ser. Por eso. Ahí abajo. Ajá. Ustedes le tienen que ir a dar vuelta a la manzana. Ajá, hasta abajo. Mientras yo lo voy a acompañar con otros nachos ese día. Haciéndole barras. Venga, Minnie. Le va a hacer la piña. Se va a hacer la... Vamos, Minnie, que si gana lo va a invitar unos nachos, le voy a decir. Se pasaron un poquito aquí, no me olvida. ¿Estamos calentando? ¿Dos minutos eran? Sí, y ya pasamos. ¿Está hace un poquito? ¿Verdad? Vamos a ver este, yo creo que este ya se me olvidó, gente. Como este. Vamos a intentar. ¿Este brazo? Ajá, este brazo. Es que está este. Pero que este no me acuerdo como que era. Es que no se dobla esto, va. No, no se dobla. Yo no me acuerdo como que tengo que poner los brazos. Ah, ya. Así, así. Miren, este es para relajar la espalda, en realidad. Ah, pero tienes que estirarlo. Para rascarte el lomo, es eso. Ah, pero tienes que estirarlo. Pues sí, yo es que tengo que estirarlo. Ay, yo creía que... Miren, ay, solo ponerme así, siento tan rico que no tienen idea. Sí, porque ves, ahorita estoy recta. Hay que irse a poner ahí para ver qué se siente. Mmm, qué rico es lo que tienes aquí la espalda. Y todavía el rodillo, para que te hagas masajes. Ah, que es para masajes. Ay, también sabe de todo. Ay, qué rico es esto. No se cortaba. Ah. No se cortaba. O sea, no se cortaba. Y hay unos que hacen esto en el aire, pero yo no puedo. Tienen esto así y se hacen así. Y suben. Yo no puedo hacer esto. Inténtenlo, hágalo. Usted puede. Por más que lo intenten. Me delizo, no puedo. ¿Tiene tu lado? Ah. ¿Tiene tu lado, no? No, no. No, este ahí se ha arruinado. ¿Aquí le falta? Porque tú tenía otro para hacer este. Ah, de ahí, esa es para hacer masajes. ¿Verdad? No, no se cortaba. Así, mi amigo. ¿Pero eso? No, perdimos la edad, ¿eh? Así. Y aquí ya empecé a cuidar el cerdo. Y el cuchero ya no iba a hacer más. No, pero aquí ya. No, ya estuvo ya. Ah, aquí está. Mira, el cuchero es lo que es. Venga, ve. Y pongámonos todos. Ahí sí, va. Ahí sí, va. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Ahí lo dice. ¿Nico? Sí. Sí. ¿Qué es lo que siente estar se compitiendo? Mmm, riquísimo. Tostaditas de... Los nachos. Nachos y Eva. Esa cosa maría, ¿qué es? Ya vamos a ir allá para que los prueben. ¿Usted no sabe qué es la cosa maría? Este es queso. ¿Queso es? Ah, queso derretido. Uh-huh. Y lleva porcoito y lleva... Porcoito que hay. Es cabeche y chile y algo así. Este sí es propio para los dos. ¿Y ahí qué hace? Abdominales. ¿Ya vamos a ir los otros a? ¿Don José? Y yo lo pueda acompañar con otra cosa. ¿Este sí es para los glúteos? No, yo voy a comprar más. No. Este sí es propio para los glúteos. Ah. Para tonificar glúteos. Estábamos diciendo con Daniel que era con los glúteos. Ajá, pero aquí yo bien cabal siento esto de aquí, ve. Ah. Esto de aquí, ve. Es para tonificar. Ajá. Si ustedes no quieren correr, no quieren trotar, ni quieren hacer aeróbicos, pueden hacer unos cuarenta o una hora aquí y hacer ejercicio. Yo mejor prefiero así que ir a correr. No, me parece que no voy a correr. No, no. La Crisia prefiera estar como está ahorita. Ajá. Comiendo. A mí lo que me da... ¿También? A mí lo que me da pereza es venir hasta acá. Ajá. Desde el video. Pues sí, ahí voy a terminar, pero no sé si lo voy a lograr. No sé si lo voy a lograr. Se deben poner un gimnasio. Mejor allá en la plaza, va. Ah, vaya. Se deben poner un gimnasio. Yo les digo que todos los bailarines deben ir a hacer aeróbicos. Ah, ¿ah? Unas clases de zumba ahí también. Ajá. Yo les voy a ayudar ahí. Es que aquí es una placita pequeña. Aquí es una placita pequeña. Este pedo está más céntrico. Es bárbaro. El dulcero. Está resistiendo. El dulcero me ayuda. Con todo el sentido de las palabras. Con todo el dulcero, mire, me está ayudando. Ay, mañana él lo oye quejándose ahí en el WhatsApp. Mañana no va a llegar a la plaza. Por eso le digo, él se va a estar quejando en el WhatsApp. No, vete que he sentido mejor así. Mini, por vos me duelen las piernas. No. Por vos no voy a trabajar, le va a decir. No, no. Tiene propiedad en galán, se siente. Ya que siente galán. Pero tiene que, tiene que, entre más, más abra. Es mejor. Así, entre más abra es mejor. Eso sí, que cuando uno no está acostumbrado. Después de terminar de hacer esto. Le tiembla así a uno las piernas. Le va a temblar. Al siguiente día no va a poder levantar el dulcero. Al siguiente día no va a poder levantar el dulcero. Yo como cuando dije. Le va a ir a poner otra inyección. Y le van a dar patojo a la otra pata después. Hasta el viernes me lo voy a poner. Hasta el viernes. ¿Y aquel tipo de ejercicio para qué era? ¿Cuál? Ese es para el abdomen. Para el abdomen. Para el abdomen. Este. Lidia. ¿Hm? Yo no. Ni un agua ahí yo. Todo el dulcero. Un minuto más. ¿Qué hora es? Don José, ¿qué hora es? Tres treinta y dos. Tres treinta y dos. Tres treinta y tres. 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 ¿De veras? Vaya, imagínense. ¿Y sin Kenny para qué va? Vaya, hizo ejercicio. A ver. Ya lo están formando los músculos, dice. A ver. Uy, po. Vamos, ve. Ya casi, ya casi. Medio minuto. Para estar ya treinta segundos. Rompió récordes. Cero. Lo único que es para bajar. Que si tienes cuidado. Y la mujer vaya de un solo a bajar. ¿Por qué? No ya va a caer. No va a caer. Porque no va a temblar las patas. No va a temblar los viajes. Cero. Pero miren. Es parte de esto. Yo les recomiendo. Si viven cerca de San Salvador. Necesitan cambiar la rutina. Venganse aquí al Parque Fuestlan. Hacer gimnasio aquí. Hacer ejercicio. Todo. Sí. Unos quince. Treinta. Cuarenta y cinco minutos. Según cómo hacerlo. Se sientan mejor. Según el tiempo que tengan disponible. Ajá. Según cómo se lo haya recetado la doctora. A mí me recetó que comiera. Ah, de veras. Sí. Mucha usted. De verdad. Dejate. Miren la poca chuca al dedo. Hey, cronómetro. ¿Ya pasó el otro minuto? Sí. Treinta y cuatro. Oye, hasta dos. Imagínate. Espérate, espérate. Va a bajar primero un pie. Un rinque. Vaya, baje uno primero. Un rinque. Vaya, baje el otro despacio. Y mañana quiero ver. Mañana. Mañana. ¿Cómo le va a hacer el ruido? ¿Cómo le va a hacer el caballero? No, como él está bien acostumbrado a bailar este. Eso les ayuda. Sí, caballero. ¿Va? 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 No van de guerra. No van de guerra. No van de guerra. Espérrense que esta mini me dejó porque fui a botar el plato en la basura. ¿Va? 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 Ay, aquí sí me duele. Esta sí me duele. ¿Va? ¿Va? Sí. Pero esta sí me duele. Esta duele más. Porque usted tiene que quedar recto, ve. Y solo moverse. Siento que me va a trocar el espalda. Siento que me va a trocar el espalda. Siento que me va a trocar el espalda. Es decir, se siente. Es que sí, se siente. Es rico. Sí, es rico. Este es el ejercicio que me gusta la crisis. Pues estoy sentada. Es el espalda. Es el espalda. Ay, yo qué sé. Dos minutos aquí me avisa. Me avisa los dos minutos aquí. Ah, pero los dos. Con calentamiento puesto. Porque como voy a trotar. Si no trotara, me quedará más tiempo. Pero como voy a trotar. Y mire como me estás cansando. Con unos par de minutos. ¿Y cuántas puertas para dar allá corriendo? No hombre, hoy solo voy a practicar una. Ah, yo creí que hice las tres. Para ver si aguantaba. Vamos a ver si aguanto las tres. ¿O ya las hizo alguna vez? Eh, trotando sí, pero corriendo no. Y es corriendo, dice. No hombre, corriendo no. No, usted va a correr. Usted no va a correr a todo lo que tenga. Porque se va a alcanzar. No, pero no es muy bien. Pues si es carrera. No, no es así como dicen ustedes. Cuando una competencia es a 50 metros. Tiene que darle con todo. Porque son 50 metros. Ajá. Pero cuando son este. Por ejemplo ahí son como. Digamos. Es que duele la espalda. Toda. Ya le quise. Cuatrocientos metros por tres. Se animó la ley de reacción. Miren, van a ser como mil doscientos metros. Verdad. Así que es mucho. No. No. Corriendo no la alcanza. Vamos, vamos. Hoy sí. Mañana me van a querer levantar. No estoy desoxidando. Y la Cris está rebajando las nachos que se acaba de comer. Entonces me va a quedar perdido. Para que me quema, para que me quema otra ratita. Y un domingo. Hágale así. Sí. Y a ver que le va a tronar la espalda. Es que la idea es que le truene el torso. Vale, ya vea. Eso le está haciendo. No. Este de aquí me está dando bien. La Cris se va a caer. Está cris lama. Allí va a caer, wey. Mírala, mírala. Que graciosa es. esta crisis esta crisis esta crisis esta crisis cuanta llevamos? a ver que lleva dos minutos ya ya viene la crisis la crisis le gustó también ajá miren a esto ya le gustó miren ya llevo un par de ya llevo no sé cuántos minutos más de 15 minutos y ya me estoy cansando pero miren la crisis 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 que se imagina usted miren la crisis miren la crisis miren miren cuantas veces? es que no lo voy a lograr yo no puedo guindarme en eso lo voy a poner aquí para ver vamos a poner aquí no voy a alcanzar ni en este voy a alcanzar en el chiquito no alcanzo lo siento no puedo saltar ni la caprichosa vaya aun puede saltar un poquito pero la voz deja hacer eso no lo puedes hacer no creo mucho peso siento que peso bastante esta mini es que no es el peso que tengas sino la fuerza que tengas en los brazos no aguantas verdad? bueno pues vamos a finalizar con el calentamiento con este pero estas abdominales si duelen y yo solo como una creo que logro hacer aquí va a finalizar si voy a finalizar con este ya estamos duele pero aquí no creo lograrlo yo voy a quedar acostada que nunca lo ha hecho no lo ha hecho así es que Dani nos puso los pies así así los puso es así levantarse así y yo no voy a poder levantarlo y eso te ayuda? que está bien empinado aquí voy a quedar acostada esperes primero me voy a cortar mi algaro no porque los pies ya los de los de engañado hoy ya los tiene hoy ya puedes empezar voy a empezar con las manos tiradas se me corto tiene mucha galería dentro no le espalda dentro no? dentro no está de aquí y eso es bueno o es malo? es bueno digo yo porque me estoy interesando está des... des... como se dice? desoxidado eso desoxidando se supone que es un 10 y no creo que lo logre está oxidado vamos faltan 8 faltan 8 faltan 7 faltan 7 vamos Mini tú puedes Mini 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 tú puedes Mini vaya ya ahorita tenía años de no hacer ejercicio faltan 8 faltan 8 es mentira es o 6 la última va si pudo ves Si lo hiciera todos los días, ya no tuviera panca gente. Iba por una y dos, y dos o tres. Bueno pues, así es como se hacen los calentamientos. Empresas también chulas, pero así es como se hacen los calentamientos. El calentamiento global. Espero que les haya gustado. El calentamiento es para ir a pedalear. Ahora vamos a ir a subirlos a un carrito, dice. Ya la acompañé, ya la acompañé. Oigan, miren y el dulcero que se hizo. Ya la acompañé a hacer ejercicio. Ya se desmayó el dulcero. Vamos a buscar el dulcero pues. Vámonos. Suscríbanse si no se han suscrito. ¿Y usted anda haciendo ejercicio caminando? Sí. ¿Ahí hay paño? Sí. ¿Ahí hay paño? Aquí estaban allá ahorita. ¡Ya está bonito! que bonito este volado quiero uno para donde vamos a comer vamos a comer vámonos